Muevelo, 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 mami, muevelo, muevelo, muevelo ya Muevelo, 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 mami, muevelo, muevelo, muevelo ya Bien, bien, bienvenidos a La Iwana Biscote ¡Solo! Muévelo, muévelo, muévelo mami, muévelo, muévelo, muévelo ya Es un nuevo baile que ya está sonando, moviendo la cadera vamos a bailarlo La chica ya lo mueve, lo mueve pa' bajo, moviendo la colita vamos a gozarlo Muévelo, muévelo, muévelo mami, muévelo, muévelo, muévelo ya Lo DJ en la disco ya la están mezclando y en toda la radio ya la están tocando La chica ya lo mueve, lo mueve pa' bajo, moviendo la colita vamos a gozarlo Muévelo, muévelo, muévelo mami, muévelo, muévelo, muévelo ya Muévelo, muévelo, muévelo mami, muévelo, muévelo, muévelo ya Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 ya Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 ya Y el saludo para todas las chicas mooders de Crystal City Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 ya Es un nuevo baile que ya está sonando Moviendo la cadera vamos a bailarlo La chica ya lo mueve, lo mueve pa' abajo Moviendo la colita vamos a gozarlo Muévelo, muévelo, muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo ya Muévelo, muévelo, muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo ya Lo dice la disco, ya la están mezclando Y en toda la radio ya la están tocando La chica ya lo mueve, lo mueve pa' abajo Moviendo la colita vamos a gozarlo Muévelo, muévelo, muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo ya Muévelo, muévelo, muévelo mami Y muévelo, muévelo, muévelo ya Y porque ya es una tradición Vende a la iguana discoteca y todos los jueves Sí, porque el arranque del fin de semana Está en el club más caliente Iguana discoteca Vente porque todo el mundo paga un dolarito de entrada Sí, un dolarito, los precios no han cambiado Cerveza doméstica 1.50 Cerveza importada 2 dolaritos toda la noche Así es de que arranca tu fin de semana Con lo mejor de la música Así es de que ya lo sabes El lugar, el lugar correcto Para iniciar tu fin de semana Es la iguana discoteca La iguana discoteca y los super viernes Ahora los viernes son de concurso Vente a la iguana discoteca y todos los viernes Porque tienes la oportunidad de llevarte muchos regalos y sorpresas Además, para que nadie falte Las damitas entran completamente gratis Gratis, gratis, toda la noche Además, eso no es todo compadrito Porque los caballeros únicamente 5 dolaritos Y en la barra En la barra vente a gozar los mejores especiales Porque tenemos especiales en bebidas Y cerveza doméstica a 2.50 hasta la medianoche Así es de que no hay excusa para que te quedes en tu casa Vente a bailar lo mejor de la música DJ Vaquero, DJ Flaco In The Me Este y todos los viernes Viernes de Iguana Discoteca ¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Autoridad de la Sierra Y les invitamos para que sigan viendo Iguana TV Aquí estamos en Iguana Celebrando mi cumpleaños Con toda mi familia y mis amigos Les quiero mandar un saludo A todos los que no vinieron conmigo Bien, bien, bienvenidos A la Iguana Discoteca Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laudo Contando cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Alegrarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonito labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras No me cansaría mañana Que bonitos dientes tienes Vientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda Como una rosa Y tan bella Como un claver Bien, 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 bienvenidos A la Iguana Discoteca DJ Tamalero Do you wanna dance Do you wanna dance Do you wanna dance Do you wanna dance No bella No bella No bella Música La Iguana discoteca Música Agachete para el otro Moviendo la cadera Que comience el amoroso Música La Iguana discoteca Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Más allá de Phoenix, Arizona! Yo no me les quiero decir En inglés, yo les voy a decir para que lo pongan en YouTube, esa Larry ¡This is how your party's gonna end, p****! ¡This is how your party's gonna end! ¡Suscríbete al canal!